Es muy bueno tenerlos con nosotros. Miren, muy rápidamente acerca de la colección popular. Es una colección que abrió... La colección popular es una colección que tenía mucho tiempo en el Fondo de Cultura Económica, pero sólo editaba determinado tipo de libros. Y el espectro de ahora se ha ampliado muchísimo. Es decir, tenemos libros de nueva literatura, tenemos libros de nuevo periodismo, tenemos libros de ciencia ficción, tenemos libros de historia y además a precios súper populares. La colección pequeña de la colección popular no rebasa los 100 pesos y la más grande no llega a los 200 pesos. Pensamos, Salvador y yo, que más que hablar en términos abstractos de lo que es esta colección, que es como describirles un bosque, mejor queremos contarles los árboles, decirles qué clase de libros son los que nosotros publicamos y un poco interesarlos en estos libros. Entonces, le doy la palabra a Salvador para que vamos a ir contando algunos de los títulos que tenemos en la colección popular que estoy seguro les van a interesar y espero que logremos enamorarlos hacia estos textos. Salvador. Así es, muy buenas tardes, mi querido Andrés, muy buenas tardes a todas, a todos. Antes que nada, pues agradecer, por supuesto, la invitación de la Brigada Paralera en Libertad, que hacen una labor estupenda en la promoción de la lectura, que es algo tan importante y tan necesario en nuestro país. Y bueno, pues sin más, yo voy a empezar a platicarles un poquito, como decían después, esto es una pequeña muestra de lo que es la colección popular, porque en realidad es una colección muy, muy, muy amplia y los invitamos de verdad a que se acerquen a ella y que conozcan sus títulos. Pero bueno, por lo pronto, yo quiero comenzar a platicarles de La Luz Prodigiosa, de Fernando Marías, un autor español que lamentablemente nos abandonó ya en este mundo en febrero de este año, una estupenda persona con quien tuvimos la oportunidad de tratar también. Y bueno, este libro es una pequeña novela de ficción que trata acerca de la desaparición de Federico García Lorca. Todos sabemos que por cuestiones históricas o lo que nos ha llegado a través de noticias y libros, él desapareció literalmente en 1936, y decimos desapareció porque sus restos a la fecha no han sido encontrados. Nos quedó la duda si efectivamente el franquismo lo fusiló, si sobrevivió, nadie sabe nada. Y entonces aquí Fernando nos hace una propuesta muy interesante en este libro. Resulta que él nos cuenta que iba caminando por las calles de Madrid un día, iba muy apurado porque tenía que llegar a una cita editorial, porque además es editor, además de escritor, era. Y de repente pasó y vio a una persona que estaba sentada en la banqueta, literalmente, como un poquito ido, como un poco distraído. Lo vio casi de reojo, se detuvo un momento, y como que le movió algo esta persona. Pero él siguió en su recorrido porque iba hacia el metro, entonces bajó al metro, y cuando iba bajando las escaleras del metro, reflexionó y dijo, es que se parece a mi tío. Un tío, hermano de su padre, que había desaparecido en la guerra y también del cual no tenían noticia ni volvieron a tener noticia nunca. Entonces entró así como en duda de, híjole, me regreso y le pregunto y averiguo si es o no es, porque sí se parece mucho, o sigo mi camino corriendo. Entonces dijo, no, no tengo que llegar a esta cita, se subió al metro. Pero como la duda lo seguía consumiendo, a la siguiente estación se bajó, se regresó, y buscó a este hombre al que ya no encontró. Y entonces no quiso comentar nada con su padre y siguió regresando día con día, a diferentes horas, a ver si lo encontraba, para ver si era un asiduo de este lugar, pero no volvió a verlo nunca. Y ese fue el detonador para la escritura de esta novela, La Luz Prodigiosa, donde él plantea, digo, no se las voy a quemar o a espolear, como dicen ahora, ¿verdad? Pero él plantea la posibilidad de que Federico Gracielo Arca no hubiera muerto en ese fusilamiento, sino de que siguiera vivo. Y lo hace a través de una novela verdaderamente estupenda, sabrosa, llena de acción, de anécdotas interesantes que nos invitan no solamente a conocer esta propuesta, sino también a reflexionar acerca de muchos temas, sobre todo de todas las atrocidades que ocurrieron en el franquismo. Y bueno, ustedes se preguntarán, como yo me pregunté también cuando lo leí, ¿qué tiene que ver el título La Luz Prodigiosa con la desaparición de Federico García Lorca? Bueno, pues tiene que ver mucho, pero no les voy a decir que es La Luz Prodigiosa porque él no lo explica casi al final del libro y es algo muy interesante porque además La Luz Prodigiosa es algo que existe y es algo que también tenemos en México, solamente que le llamamos de otra manera. ¿Qué te parece, mi querido Andrés? Y además es fascinante porque de hecho la anécdota empieza de un periodista que va a cubrir un aniversario más de la muerte de García Lorca y en una taberna, en un café, un hombre se acerca y le dice es que Federico García Lorca está vivo. Entonces, absolutamente, ahí ya lo atrapó a uno esa novela y ya no la suelta a uno hasta el final. Y bueno, Fernando Marías, seguramente ustedes han leído algún otro libro de él, es un gran escritor con una capacidad narrativa verdaderamente impresionante y así nos lleva a galope por esta novela. No es, nunca se pierde el interés y siempre hay esa suerte de ucronía que hubiera pasado sí y que hubiera pasado si Federico García Lorca, el gran poeta granadino, no hubiera sido ejecutado por los franquistas. Una novela apasionante yo creo. Pues sí, los invitamos a que conozcan esta historia y pues por supuesto el mejor juicio en estos casos siempre será el de ustedes, las y los lectores. Bueno, ahora yo les voy a hablar de este libro, El Samurái de la Graflex. Si ustedes han visto la fotografía icónica de Pancho Villa en la toma de Torreón, esta foto famosa que incluso se ha hecho, es una de las estatuas célebres de Pancho Villa donde va sujetando la rienda de las siete leguas porque era una yegua y va cabalgando ahí, el caballo va trotando. Si uno abre la visión de esa fotografía atrás a su derecha, ve uno una carreta. En esa carreta va dirigiéndole un hombre con un sombrero de ala ancha. Si hubiéramos tenido la posibilidad que hoy se puede hacer de acercarnos ahí, de acercarnos al rostro de ese hombre, nos hubiéramos dado cuenta que ese hombre tenía rasgos orientales y no, no tenía rasgos orientales. Era un Nikkei, es decir, un japonés que había emigrado, así se les llama, a principios de siglo. Y es la historia de Kingo Nonaka, un niño que de chico aprendió, gracias a la meditación, a controlar su respiración y que a los 11 años, cosa que era insólita, se podía, era un pescador de perlas. Es decir, porque se necesitan más de cinco minutos para poder bajar, sacar la perla, meterla de él y volver a subir. Y era insólito para, ustedes imagínense, la capacidad torácica de un niño de 11 años. Y era el único niño que había ahí. Bueno, cuando se da una expedición a Japón y se abre la posibilidad de que los japoneses puedan venir a México, ellos tenían, en Yokohama, donde vivía Kingo Nonaka, tenían muchos problemas. Japón es una isla, tiene muy poca tierra y entonces está muy, la posibilidad de llegar a un lugar donde había mucha tierra para cultivar, pues era absolutamente seductora. Y se va con su tío y con su hermano. El hermano enferma mucho en el trayecto, lo bajan en Hawái y sigue su camino hacia México y llega con su tío a las costas, no llega a Chiapas, que era lo que ellos querían hacer para cultivar café, sino a Oaxaca. Y ahí se dedican al corte de la caña. En una situación, pues verdaderamente, en condiciones muy, muy mal sanas, el tío enferma de paludismo y muere. Y aquí que este joven, ya entonces de 16 años, se encuentra solo, con apenas rudimentos de lo que es el español y en un lugar donde no conoce a nadie. Pero esto nos da la idea de qué clase de hombre era Kingo Nonaca. Le dicen que en el norte hay trabajo y empieza a caminar. Meses después, llega a Ciudad Juárez caminando. Y ahí empieza a dormir, buscando trabajo, se queda en una plaza pública, se queda a dormir y una enfermera lo ve dos, tres noches, cuatro noches, se apiada de él y lo invita a su casa. Kingo Nonaca empieza a trabajar en el hospital civil de Ciudad Juárez, donde gracias a su enorme habilidad e inteligencia, se convierte en enfermero. Rápidamente se convierte en enfermero y hay una oportunidad, una cuestión totalmente azarosa. Va a visitar a un paisano que está en Piedras Negras y están en la noche platicando, están en la madrugada y de repente golpean a la puerta y se abren la puerta y se encuentran con un grupo de hombres armados que llevan a un pequeño hombre en andas y que va herido. Les dicen que le busquen un doctor porque su jefe está herido. Él les dice que él es enfermero y cura a este hombre. Al día siguiente tiene que ir al campamento a buscarlo y es aquí que ese pequeño hombre que llevaban en andas era nada menos que Francisco Madero, que fue herido en un brazo en la batalla de Piedras Negras, una de las primeras batallas después del alzamiento. Madero lo invita a incorporarse a la revolución, él lo acepta, pero posteriormente su jefe del hospital es convocado por Pancho Villa para incorporarse como una brigada sanitaria en la División del Norte y allá va Kingo Nonaca. Pero Kingo no nada más se quedaba, Pancho Villa había destinado dos vagones de los trenes que lo llevaban para hacerlos hospital e incluso ahí había hasta una sala de operaciones. Pero Kingo se subía a esta carreta de las que les hablé al principio y iba a buscar en medio de las balas, las balas silbándole, pasándole por ahí, iba a buscar a los heridos para llevarlos al tren. Llega a ser capitán primero de la División del Norte. Termina la revolución, se va a Tijuana, una cantidad más de anécdotas que los van a subyugar sobre este japonés y de repente ve a un gringo que está tomando una fotografía, le interesa, le dice qué es lo que está haciendo, le muestra la cámara, en fin, y él se enamora de la fotografía. Cruza la frontera después y se compra una cámara graphics, por eso se llama El Samurái de la Graphics. Y es el primero que toma las fotos panorámicas de Tijuana. Si ustedes van al Museo de Tijuana, hay esa foto donde se ven, se ven Lomerío y unas cuantas casas, ese es de Kingo Nonaca. Y él además instala el primer laboratorio, el primer estudio fotográfico de Tijuana. No hay que en esa época quien se haya casado, haya tenido un hijo, unos 15 años, que no haya pasado por ese lugar. Viene la Segunda Guerra Mundial y como ustedes saben, para complacer a los estadounidenses que veían como enemigos frontales a los japoneses, a Kingo lo meten en un campo de concentración. Este hombre que fue capitán primero de la División del Norte es apresado. Y en fin, todas las anécdotas de este hombre están contadas de una manera soberbia por un periodista que es un magnífico escritor que es Daniel Salinas Basave. Es impresionante la forma en que lo narra. Ustedes van a descubrir y se van a maravillar cómo esa capacidad de Kingo de poderse, poder parar su ritmo cardíaco para sumergirse, le permitió rescatar el cadáver del general Fierro que le había encargado Pancho Villa que lo rescatara. Ese es este libro apasionante, una historia insólita de un personaje insospechado. Así es, mi querido Andrés. Bueno, pues todos sabemos que México es por su ubicación geográfica también y por las oportunidades que comenzó a ofrecer desde hace mucho tiempo un país donde existe mucho migrante, ya sea que van en tránsito hacia los Estados Unidos o que se quedan a vivir aquí porque llegaron a trabajar como en el caso de Kingo. Pero casi siempre que escuchamos la palabra migrante o que escuchamos migración en automático pensamos en estadísticas, en cifras o en el drama como el que acabamos de vivir lamentablemente hace unos días en San Antonio con este trailer donde fueron encontradas 42 personas, 27 de las cuales eran mexicanas. Una pérdida lamentable de días que no tendría por qué seguir ocurriendo por supuesto. Y justamente el siguiente libro del que quiero hablarles se titula Aquí acaba la patria de Federico Mastro Giovanni que aborda esta cuestión de la migración pero desde diferentes aristas. Él no es un académico, él es un periodista, de hecho ganó el Premio Nacional de Periodismo en el 2020 por entrevista, es un personaje muy reconocido. Y bueno, pues lo que hizo es una crónica, una crónica que yo más bien digo que es un anecdotario más que una crónica porque está salpicadísimo de cuestiones súper interesantes porque además insistiré en el punto cuando hablamos de migración pensamos siempre en seres humanos y nos imaginamos en estas caravanas que vienen ahora de Sudamérica donde se integran haitianos o gente de África o de diferentes lugares del mundo pero existen muchos tipos de migración y estas migraciones también las aborda aquí Federico Mastro Giovanni existe la migración de las plantas, existe la migración de los animales y con ella incluso la migración de las enfermedades entonces él nos da cuenta de todo este tipo de migraciones pero en el caso específico de la migración de seres humanos particularmente los que entran por Tapachula y que tienen como meta llegar a Tijuana para cruzar la frontera y acceder a los Estados Unidos pues él se fue a Tapachula directamente para hacer el recorrido con los migrantes para convivir con ellos para darles nombre para darles historia porque no son solamente cifras ni son solamente estadísticas son seres humanos como nosotros que merecen también ser reconocidos como tales y tener igualdad de oportunidades y entonces una de las cosas que hace Federico el autor es que se va con ellos en la bestia en este tren de carga donde se van amarradas las personas en el techo y van sufriendo una serie de vicisitudes porque no es nada más ir amarrados allá arriba sino hay que soportar calores extremos de temperaturas de más de 40 grados o permanecer despiertos durante todo el trayecto o casi todo el trayecto o hacer guardias entre unos y otros para cuidarse porque de repente el tren pasa por zonas de selva donde hay árboles que tienen rambas muy bajas que son como brazos que los derriban y los tiran y entonces se van perdiendo gente en el camino algunos pierden la vida otros terminan heridos eso sin contar por supuesto con todos los riesgos que conlleva estar en un país distinto las costumbres las formas de comunicación la gastronomía la falta de apoyos de conocer a alguien para decir bueno pues llego y no sé nosotros que cuando tenemos la oportunidad de viajar de repente visitamos algún amigo bueno pues nos quedamos en su casa ya sabemos más o menos lo que vamos a comer pero ellos no y peor todavía cuando se trata de gente que no comparte nuestra lengua como el caso de los haitianos que es una gran cantidad de personas que hablan esta lengua mixta entre español y francés el creol el creol que son muchos y entonces bueno Federico nos cuenta también de gente que no solamente migró sino que se quedó también aquí en México en estas fincas cafetaleras que ya mencionaba por ahí Andrés en Chiapas y nos lleva en recorridos en retroceso para buscar la historia y los orígenes de estas familias que se afincaron en México precisamente buscando mejores condiciones de vida para ellos y para sus familias y nada más para darles una probadita de lo que contiene el libro en el libro nos cuenta una anécdota súper interesante que es el origen del café resulta que el café no fue descubierto por un ser humano el café fue descubierto por una manada de cabras que andaban pastando por ahí en Medio Oriente y de repente el pastor se dio cuenta de que cuando las llevaba a cierto lugar de regreso al corral las cabras estaban muy inquietas muy aceleradas iban saltando iban saltando exactamente como cabras como tal no dormían bien entonces esto empezó a preocuparlo y las volvió a llevar a este lugar y puso atención y descubrió que había una serie de arbustos de vallas rojas y que cuando comían esas vallas pues las cabras es como se ponían así medio loquitas entonces recogió un puñado de estas vallas y las llevó ante una personalidad de autoridad para presentárselas y resulta que al principio fue satanizado el café dijo no esto no no está bien hay que prohibir que la gente y los animales se acerquen a esta planta y acto seguido tomó las vallas este personaje y las arrojó a una chimenea donde comenzaron a tostarse y a despedir este aroma a crepitar y el aroma lo atrajo exactamente dijo esto no puede ser tan malo exacto y realmente ese fue el origen del café y como esa pues está lleno de anécdotas nos habla también de inmigración de las ratas y como fue que la peste bubónica llegó a Europa desde el desierto del norte de África a través de esta travesía de varias generaciones de ratas y bueno es una historia verdaderamente interesante verdaderamente humana que nos permite ver la migración desde una perspectiva completamente distinta de la que estamos acostumbrados y realmente los invitamos a que conozcan aquí acaba la patria de Federico Mastro Giovanni un gran libro un gran libro de un gran reportero es una intervención de Federico en una es decir no está contando desde fuera no está contando desde su escritorio no está contando desde su casa nos cuenta de manera viva muy muy vívida valga la redundancia lo que viven lo que pasan lo que piensan porque una de las características de Federico es que no nada más entrevista a los migrantes para obtener una nota y se acabó le interesa la historia humana de esas personas los ve a los ojos incluso hace una crítica muy fuerte a la gente de los corresponsales que vienen y nada más están medrando a partir de la información que le proporcionan los migrantes eso es un libro apasionante un libro autocrítico muy espléndidamente bien narrado si y de hecho ahora que lo mencionaba Andrés efectivamente una de las críticas fuertes que haces a sus colegas que llegan con todo pagado a los mejores hoteles que comen muy bien que van y se entrevistan y les preguntan que se siente estar fuera de su país estas preguntas de cliché que ya conocemos y que no abonan en nada para conocer realmente el problema de la migración y además una de las cosas que a mí me gusta mucho del libro ya para concluir es que él evita en todo momento hablar de ilegales no existen seres humanos ilegales él habla de personas indocumentadas que eso es la realidad y también está en contra de las fronteras y hay una razón de peso para ello porque Federico Mastro Giovanni que está afincado en la Ciudad de México también es un migrante él llegó de Italia pues sí y ahora yo les voy a hablar de una novela maravillosa Los Herederos de William Golding William Golding es muy conocido bueno es galardonado con el premio Nobel de Literatura él es muy conocido por su por su gran novela El Señor de las Moscas esta historia de Piggy de estos muchachos que caen en una isla y uno imagina bueno y si uno ha leído a Golding se da uno cuenta del énfasis que pone Golding en la en la perversión y en la capacidad del mal que nace en el ser humano esto tiene una razón de ser Golding estuvo peleó en la en la en la segunda guerra mundial de hecho él en la real armada británica fue de los que hundió uno uno de los de los buques emblemáticos de de la de la fuerza nazi y también estuvo en la en el apoyo a la invasión de Normandía de tal manera que la guerra le dio una visión de lo que es el mal y de lo que es la crueldad del ser humano y desde luego El Señor de las Moscas es una novela maravillosa sin embargo Golding decía que una de sus novelas favoritas era esta Los Herederos y les voy a platicar por qué Los Herederos narra la historia de un clan de neandertales estos hombres antecedentes de nosotros que viajan empieza a está terminando el invierno y ellos migran todo el tiempo es decir van de las cuevas en donde se refugian en el invierno van a las praderas a los campos en donde desarrollan otro tipo de vida y cuando llegan a este lugar en el que ellos llegan en verano empiezan a notar signos ominosos ven que por ejemplo hay humo y que no ha caído un rayo ven por ejemplo que donde habían puesto un puente ese tronco que le servía de puente para cruzar un río había sido movido empiezan a ver signos muy raros en su entorno y se ponen a buscar a ver qué es lo que ocurrió eso y se encuentran con unos seres que son parecidos a ellos pero no iguales de hecho ellos se refieren a estos a estos hombres como los cara de calavera ¿por qué? pues porque los neandertales tenían todo el rostro cubierto de pelo como simios era prácticamente uno de los primeros eslabones del paso hacia los homínidos hacia los seres humanos y estos que encontraron eran los homo sapiens estos neandertales tenían características muy especiales eran muy unidos cuidaban mucho de los ancianos se protegían mucho en esta comunidad eran muy amables y cuidaban mucho a los niños ellos viajan con dos ancianos una mujer que lleva una bolsa en esa bolsa lo que llevan son ascuas es decir donde llevan el fuego prácticamente vivo y tratan de que jamás se apague para que donde lleguen poder encender una fogata y el hombre mayor el anciano que es el quien decide en qué momento tienen que emigrar cuál es el momento para ir y hacia dónde tienen que llegar la sabiduría de los ancianos y empiezan a ver a estos hombres muy raros que tienen cosas que a ellos les empiezan a maravillar dicen que viajan en troncos y no es que estos hombres ya viajaban ya habían construido canoas dicen que hay tiran unos palitos con plumas y que logran cazar animales a muy larga distancia bueno porque esas eran las flechas ellos ya tiraban con arco y flecha y hacían esto y se dan cuenta también que toman un líquido y que se vuelven medio locos porque también ya habían descubierto el alcohol la fermentación y el alcohol y les empieza a interesar muchísimo pero estos estos hombres que es que tienen ya una tecnología más avanzada una forma de hacer las cosas mucho más avanzadas también tienen características muy digamos muy desagradables que no son amables con los niños que no son amables con las personas secuestran a los niños de los neandertales matan algunos de ellos se matan algunas de las mujeres las maltratan y de repente se dan cuenta de que ellos son los de que aquellos son sus herederos y que son sus herederos seres de una enorme crueldad seres capaces de secuestrar niños de matar mujeres de hacer esto y sin embargo ese es como el destino y esa es la gran metáfora de William Golding por eso yo creo que él decía que era una de sus novelas favoritas porque lo que genera es una gran metáfora de la humanidad que se pierde con el progreso si uno no está atento de las cosas fundamentales que debe tener el ser humano y otra cosa muy interesante de esta novela es el lenguaje es decir cómo reproducir este mundo en donde no había un lenguaje cómo narrar este mundo de los neandertales donde la comunicación era a través de un pseudo idioma con gutural en donde había también el primer intento la primera señal de la religión ellos llevaban una pequeña raíz con forma de mujer y a la cual la adoraban y la cual llevaba una de las niñas es un libro maravilloso y realmente nos lleva a reflexionar mucho sobre lo que hemos ganado como humanidad si lo estamos volteamos a nuestro alrededor y lo vemos y también lo mucho que hemos perdido como humanidad la capacidad de la empatía del cuidado de la protección de nosotros mismos eso es los herederos de William Golding así es William Golding es reconocido y reconocido por ser un estudioso de la condición humana se interesa mucho también acerca del comportamiento y este es un estupendo ejemplo de su trabajo particularmente me quedé ahorita un poquito con la anécdota que contaba Andrés de como en los tiempos de los nómadas la gente tenía como no tenían todavía el dominio del fuego ahorita a nosotros se nos pudiera parecernos un poco absurdo pensamos en fuego y decimos bueno no traigo voy al Oxxo y compro un encendedor o unos cerillos y listo pero en ese entonces la tecnología no llegaba a tanto y no llegaba a nada en ese aspecto y el fuego es algo tan importante que definitivamente pues es formó la esencia del proceso de hominización y la posibilidad del sedentarismo junto con otras junto con otras cuestiones entonces esta gente todavía estaba en ese proceso de hominización y aún así cuando pudiéramos pensar que eran personas más atrasadas porque ya tenían esta característica cercana a lo que conocemos como humano pues eran más humanos que los propios humanos más avanzados tenían más ese arraigo de comunidad de afectos de cuidado entre sí y eso pues nos lleva justamente al siguiente título que queremos compartir con ustedes esta tarde que es Nómadas Nómadas de Imanol Canellada un escritor también migrante también español que llegó ya él es más mexicano que el mole como decimos por acá porque lleva ya décadas viviendo en México pero bueno pues sigue teniendo su familia y sus raíces allá y es un escritor multipremiado que también aborda la condición humana al igual que William Golding desde otros aspectos Nómadas nos plantea una sociedad del futuro una sociedad distópica una sociedad hacia la que estamos avanzando una sociedad autodestructiva una sociedad dividida polarizada entre los que tienen y los que no tienen y que lamentablemente ya no es tan distópica su novela porque ya estamos viviendo mucha de la realidad que consigna en ella uno de los puntos de partida que él toma es la contaminación la contaminación del agua y ya no es algo que estemos viendo solamente en las novelas lo estamos viviendo en la actualidad acabamos de tener hace no mucho tiempo esta contaminación allá en Cananea de un río con metales pesados y bueno lo estamos viviendo no solamente en términos de la contaminación sino de la escasez actualmente hoy en este momento la gente de Monterrey por ejemplo está padeciendo muchísimo por la falta del líquido y que es lo que está ocurriendo que los gobiernos neoliberales en realidad porque hay que culparlos a ellos privilegiaron la industria y a las empresas por encima del consumo doméstico en el caso del agua de tal suerte que en este momento se están negociando allá en Monterrey que las empresas cerveceras sobre todo refresqueras que están haciendo uso del agua destinen parte de este líquido que tienen y en Nómadas esta sociedad distópica está también polarizada hay un régimen autoritario un régimen de mano dura que persigue que castiga que sanciona que elimina incluso a cualquiera que se oponga y también están estas figuras como las que hemos tenido aquí durante muchos años que están en busca del poder a cualquier precio incluso uno de los personajes llega al extremo de asesinar a su propio hermano en aras de conseguir el poder que ansía pero a fin de cuentas pues sigue siendo un títere del poder económico no le dan el poder político para manipularlo pero la única salida que se encuentra y la propuesta que nos hace en este texto y Manuel Canellada es regresar al nomadismo regresar a esto que sean los neandertales de los que nos habla William Golding en Los Herederos que es el sentido de comunidad a volver a vivir no de manera precaria pero si privilegiando lo que es realmente importante y que es lo importante para la sobrevivencia de los seres humanos pues tener un vestido aunque sea modesto no importa si es ropa de marca o no sino tener algo que nos cubra de las inclemencias del tiempo tener un techo donde guarecernos también del clima del calor de la lluvia del viento tener alimento garantizado y también este espíritu de comunidad donde existe una tabla raza donde no hay líderes donde hay guías que es distinto no hay un liderazgo como tal no hay alguien que esté ejerciendo este poder absoluto como ocurre en esta sociedad tan avanzada y tan jodida perdón que lo diga así pero en términos sociales donde lo único que importa es el poder y el dinero pues sí de hecho Noam Chomsky dijo una frase que se está volviendo realidad que si en el siglo pasado el siglo XX las guerras habían sido por el petróleo en este siglo las guerras iban a ser por el agua y de ese tamaño es la necesidad y es algo que Manol narra de una manera muy dura pero que mueve a reflexión No, claro de hecho en esta sociedad distópica que él nos presenta está tan deshumanizada que incluso el suicidio es algo que se ha normalizado hay una parte del texto donde un personaje que es una funcionaria del gobierno es una estudiosa es una doctora que es la que se va a encargar de ir a ver qué ocurrió con esta contaminación en un río que es lo que detona parte de la historia lleva una bitácora de los suicidios que ocurren en el edificio donde vive entonces pasa alguien frente a su ventana ella está tomando café y ve en caída libre a una persona que se lanza tirándose al vacío entonces ella saca su bitácora y anota departamento fulanito de tal caída al vacío y en la bitácora hay muertes por barbitúricos por disparo de arma y es algo tan normalizado y tan deshumanizado ya es este asunto del suicidio en esta sociedad que la gente lo ve caer y pues simplemente se hacen a un lado para que no les caiga encima y pasan alrededor sin que les importe porque están esperando justamente a una brigada especializada en recoger los cuerpos de los suicidas entonces ese es el tamaño de la deshumanización hacia la que estamos avanzando de esta pérdida de comunidad de esta serie de necesidades creadas en las que estamos viviendo actualmente donde pareciera que lo que nos da sentido de identidad es el tener y no el ser el adquirir cosas el sentido de democracia contemporáneo se ha tergiversado de tal suerte que pareciera que la democracia es simplemente la posibilidad de acceso a bienes de consumo a cualquier precio incluso el endeudamiento y eso también nos lo presenta aquí es decir es un libro que nos invita a reflexionar y hacer un alto total acerca de la sociedad en la que estamos viviendo en este momento porque lo que nos presenta es el posible futuro en algunos aspectos y lamentablemente ya el presente en otros se está espejeando todo el tiempo es decir está viendo hacia adelante pero eso nos habla de lo que estamos viviendo en este momento es un libro muy importante muy interesante también muy bien escrito muy bien narrado de Imanol Canellado de hecho es un libro premiado fue galardonado con el premio Bellas Artes José Rubén Romero en el 2020 por este texto que es altamente recomendable y nada más comentarles si ustedes quieren leer una novela de ficción distópica eso es lo que van a encontrar aquí y es estupenda y nos podemos quedar ahí pero si ustedes van un poquito más a fondo van a encontrar todos estos elementos de los que hemos estado hablando que nos hacen detenernos en la lectura y que nos obligan a reflexionar acerca de nuestra realidad como sociedad y como individuos que formamos parte de ella pues bien ahora les voy a hablar de este libro es Los cañones de los Medici aquí vamos a cambiar es es una novela que seguramente es una novela de aventuras con Leonardo da Vinci como el personaje central es decir el joven Leonardo da Vinci que es apoyado por los Medici y es una forma todo el mundo ha leído acerca de Leonardo como como pintor como escultor en fin de un artista inconmensurable pero pocos se han acercado a él como un ingeniero y eso es lo que hace Martin Goodhouse y Robert Ross acercarse a ese a ese hombre que no podía quedarse es decir tenía que servir a los Medici y los Medici le pedían que esta forma avanzada pensamiento avanzado que él tenía con respecto a la ciencia lo volviera a cosas concretas y es decir eso es lo que hace un ingeniero volver estas ideas científicas en algo práctico y por qué en este caso le pide el Lorenzo de Medici el duque de Florencia le pide que en pie que construya algo que les permita tomar una fortaleza que es Castelmonte que está entre Roma y Florencia es decir entre los Medici y los Borges que eran sus enemigos ellos no estaban en guerra abierta sin embargo si había ahí estaba el centro de la de la contradicción como ustedes saben pues en Italia Italia no era un país era una construcción a partir de muchas ciudades estado y una era Florencia la otra era Roma el Papa y de ahí estaban los Borges y ellos tenían que tomar esta fortaleza de Castelmonte porque con el invierno ya no podían seguir el asedio tenían grandes cañones de asedio que impactaban sobre esa muralla pero una fortaleza extraordinariamente bien construida y lo que le pide el Lorenzo de Medici a Leonardo para esto a un Leonardo que es un espadachín fuera de serie es decir yo jamás había pensado en Leonardo como un duelista enfrentándose con espada a sus enemigos que desde luego pagados por los Borges intentan asesinarlo pues es un espléndido espadachín porque además tiene la enorme ventaja de que Leonardo era ambidiestro es decir usaba la espada con la derecha y con la izquierda o podía usar las dos manos al mismo tiempo con la misma habilidad y un Leonardo además que era un un hombre cautivador para las mujeres pero cautivador porque porque les daba un lugar porque las respetaba porque las escuchaba porque tenía la idea de que al lado de las mujeres era mejor y entonces bueno empieza a Leonardo a a descubrir primero hacer experimentos hacer nuevas fundiciones de cañones cañones más pequeños cañones que pueden ser móviles que los pueden mover estos cañones de asedio necesitaban varias mulas para poder mover estos estos cañones y estos los podían mover entre cuatro entre tres y cuatro hombres y lo que hace es hacer toda la precisión matemática para saber cómo estaba hasta dónde alcanzaba el tiro es decir hacía una progresiones balísticas que le permitían asestar en el mismo lugar durante varias ocasiones en un solo lugar y por lo tanto ahí sí podían debilitar las grandes murallas de Castelmonte nos narra también la la convivencia de Leonardo de ese genio del medievo uno de los más grandes genios de la humanidad con los con los artilleros porque evidentemente tenía que haber como ingeniero prueba error y tenían que probar los cañones y los artilleros pues eran sordos la mayoría eran sordos eran célebres las discusiones a gritos en las tabernas porque claro ellos estaban al lado de los cañones que generaban un sonido de muy altos decibeles y los iban sordeciendo pues todo esto está dado en este en este libro de los cañones de los Medici un Leonardo que es capaz de construir cañones que tienen la precisión para poder tomar una gran fortaleza que está entre Florencia y Roma es decir vuelvo a repetir entre los Medici y los Borja y voy a continuar porque es la siguiente novela de esta es una trilogía esta se llama la esmeralda de los Medici aquí Leonardo a esta a esta chica que ha enamorado la secuestran y lo que le piden es que que descubra algo que es muy importante que eso lo sabe un hombre del Oriente Medio un sabio del Oriente Medio como ustedes aquí la contradicción no es entre Florencia y Roma sino entre Florencia y Venecia los grandes mercaderes los grandes navegantes pero como ustedes saben en ese tiempo los barcos tenían que ir bordeando la costa para no perderse no podían entrar a mar adentro porque podían perderse y no volver a regresar entonces iban costeando y lo que descubre este sabio y que es lo que la suposición que tiene Leonardo y que está absolutamente cierta comprobada que bueno que sabiendo la posición en la tierra sabiendo en dónde está uno los paralelos y los meridianos uno puede entrar a mar adentro y saber hacia dónde va y navegar y sobre todo navegar de manera mucho más rápida en ese tiempo llegar una semana incluso tres días antes a un puerto significaba conseguir mercancías a precios mucho mejores poder comprar lo mejor de lo que se estaba vendiendo y poder zarpar para ir al siguiente puerto y seguir en este proceso mercantil lo cual les daba un enorme poder que eso es lo que les dio el enorme poder a los a los a los navegantes y a los grandes exploradores de Venecia recuerden ustedes nada más a Marco Polo Marco Polo era veneciano ¿qué es lo que hace Goodhouse y Ross con esto? ¿de dónde sacan esta capacidad de ingeniería de Leonardo? pues lo sacan de sus cuadernos de sus dibujos como ustedes saben Leonardo descubrió antes que nadie la bicicleta hay diagramas de la bicicleta descubrió el submarino hizo dibujos de un submarino hizo dibujos de un helicóptero hizo dibujos de la escafandra para poder bajar en el mar y justamente eso es lo que le permite a uno de los personajes de esta novela descender a un barco que fue hundido para hundir con él el secreto de la esmeralda que es clave para saber la ubicación de las naves sobre el mar y poder ubicarse y eso es esta segunda novela de Goodhouse y de Robert Ross que es la esmeralda de los Medici el conseguir cómo orientarse en el mar y poder llegar además de la historia de amor con su enamorada y cómo la rescatan cómo los Borgia mandan a sus enemigos mandan sicarios a tratar de asesinarlo y a tratar de chantajearlo por eso secuestran a su prometida para tratar de extorsionar y llevar a Leonardo y hacer lo que sirva a la causa de los Borgia en lugar de seguir al lado de los Medici esa es la esmeralda de los Medici es una biografía de Leonardo de lo más ingenioso yo les puedo asegurar que van a leer estos libros en el borde del asiento y con una sonrisa de oreja a oreja es absolutamente divertida y van a aprender mucho de la historia de Leonardo van a aprender mucho de lo que fue todo este proceso de las guerras del medievo de las conspiraciones que se daban entre los distintas ciudades de lo que era Italia los cañones de los Medici y la esmeralda de los Medici nos falta una novela que está por salir que es los halcones de los Medici esa mejor se las platico cuando salga también les va a fascinar y sigue el mismo cauce de este par de novelas con esto termino yo le cedo la palabra yo pienso que una de las cuestiones que estamos perdiendo con tanto con tanta tecnología digo no es que la satanice por supuesto que es buena y nos funciona sino que también hay que reconocer que nos enajena y al enajenarnos nos volvemos un poquito adoradores del para qué sirve y cuánto cuesta y nos olvidamos del cómo funciona y yo pienso que uno de los grandes aciertos aquí de Martin Woodhouse y de Robert Ross en estos dos libros y en este tercero que viene también es que no perdieron esa capacidad de asombrarse de lo que hizo con los elementos que tenía porque además hay que ubicarnos en el tiempo en que vivía Leonardo da Vinci no tenía las herramientas que tenemos en la actualidad no había rayo láser no había tornos no había tantas cosas y aún así él se las ingenió para a través de su creatividad y de trabajo en su taller generar inventos súper avanzados para su época que incluso causaron risa en su momento en algunas personas ¿cómo vamos a volar? ¿cómo vamos a bajar al fondo del océano? y ahora son realidades lo mismo ha ocurrido con otros visionarios como Julio Verne por ahí entre otros pero bueno dejando un poquito de lado a los Medici yo quiero regresar al inicio de los libros que les presenté que hablábamos de una dictadura en el libro de la luz prodigiosa de Fernando Marías que hablábamos que hace referencia a la dictadura de Franco pero en este caso yo les voy a platicar de Mapocho de Nona Fernández que es una escritora chilena y este libro la primera vez que yo escuché hablar de él dije ¿qué es eso de Mapocho? como que no me hacía ningún sentido hasta que pues obviamente comencé a leerlo y me enteré de que Mapocho es el nombre de un río que atraviesa de lado a lado Santiago de Chile la capital del país pero no solamente es un río que divide geográficamente a la ciudad es un río que lo divide también socialmente porque de un lado del Mapocho que ahora ya es un riachuelo contaminado por donde van cadáveres de animales y basura y bueno así como como lo que en su momento fuera el Gran Canal que ahora ya está remodelado y hicieron un parque muy bonito bueno pues eso era el Mapocho y de un lado como decía pues vive la gente los fifís como le decimos ahora la gente bien la gente pudiente la gente que tiene acceso a todos los beneficios que se pueden comprar con el dinero y con el poder y hay algo muy interesante que bueno se los voy a spoilear un poquito nada más con un dato hay una efigie gigantesca de la Virgen de Fátima que está obviamente de este lado de los machuchones de la gente bien que mira hacia ese lado los está mirando los está cuidando de esta Virgen y el trasero de la Virgen y la espalda de la Virgen da hacia el otro lado del Mapocho que es donde viven los pobres los obreros los trabajadores los mineros las amas de casa la gente los más desposeídos y aún así son los que más tienen esta fe y esta veneración por la Virgen a la que no dejan de pedirle en espera de que les conceda el favor de acceder a algo mejor pero más allá de esto si a ustedes les gusta el trabajo por ejemplo de Rulfo el realismo mágico o de García Márquez bueno eso es algo que van a encontrar aquí en Mapocho Mapocho es una historia narrada por fantasmas es una historia narrada por muertos que ni siquiera saben que están muertos y no se dan cuenta de que están muertos es una historia fascinante es una historia que al igual que nómadas podría yo hacer el mismo comentario si ustedes quieren leer una novela interesante es lo que van a encontrar en Mapocho es una novela fascinante que atrapa que aunque uno se esté muriendo de sueño lo mantiene despierto porque quiere saber qué pasa y qué pasa y qué pasa y qué pasa y cuando ya está uno a punto de terminarla ya no quiere seguir leyendo porque ya no quiere que se acabe de estos libros estupendos de verdad altamente recomendable yo creo que les pasa cuando son lectores y están muy enfrascados en una lectura quieren seguir pero después ya no quieren acabar eso es lo que ocurre con Mapocho y está lleno de personajes además entrañables con los cuales nos identificamos en muchos aspectos la historia comienza nada más para que tengan un poquito de idea con una mujer que se conoce como la Rusia la Rusia va flotando en su ataúd por el río Mapocho y va reflexionando acerca de su vida y es una de las narradoras junto con su hermano el indio porque además la Rusia es güerita es bien parecida a este tipo europeo y que nos habla también el libro justamente de esta convivencia de este sincretismo de este mestizaje que se ha dado en nuestra América con la conquista y lo establece muy bien a través de estos dos hermanos que tienen una relación muy singular muy oscura también en algunos momentos pero que también nos habla haciendo una extrapolación de la lectura de este mestizaje de cómo es que nos fuimos mezclando con los europeos de cómo es que nos fuimos mezclando con los orígenes es decir con la gente local cuando llegaron los europeos de tal manera que difícilmente podemos encontrar incluso aquí en nuestro México entre nosotros mismos que estamos aquí ahora una raza pura y esta es otra de las cuestiones que toca y por supuesto todo está asociado con las atrocidades que vivieron las y los chilenos en la década de los 70 con la dictadura de Augusto Pinochet entonces nos narra también cuestiones que nos encojen el corazón que nos hacen que los tiembre la lágrima en el ojo de repente a veces de rabia y a veces de impotencia a veces de tristeza por lo que le está pasando a esta gente porque además Nona Fernández si bien estaba en Europa becada cuando escribió este libro a ella le tocó vivir también de cerca sobre todo de niña que eso lo cuenta en otro de los libros que tenemos también en la popular Space Invaders justamente pero sin que sea una saga a fin de cuentas se retoma estas cuestiones que siguen siendo todavía tan actuales lamentablemente hablamos de los años 70 del siglo pasado y los vemos lejanos a 50 años a medio siglo de distancia y sin embargo estas atrocidades todavía las seguimos viviendo y las seguimos padeciendo en muchos lugares del mundo no necesariamente a través de una dictadura sino a través de la desigualdad social de la desigualdad económica que estamos viviendo y que no hemos podido superar en la que se está trabajando al menos actualmente en nuestro país y en otros también en América Latina Sí, este trasfondo de esta novela es justamente las atrocidades es decir porque al río Mapocho tiraban los cadáveres de la gente que mataba que mataban los militares en la época de Pinochet y todo eso es el trasfondo detrás del cual pero es como una novela que es como una cebolla va uno encontrando distintos distintos planos y cada plano más sorprendente y más mejor narrado que el anterior Nona es una escritora sorprendente yo creo que una de las grandes escritoras latinoamericanas de este momento Así es pues yo en lo personal es que espero que ya se nos está prácticamente agotando el tiempo pero espero que con esta probadita que les dimos de estos ocho títulos que conforman que forman parte más bien de la colección popular del Fondo de Cultura Económica pues les haya llamado la atención como para acercarse y revisar por ahí las cuartas de forros de verdad es una colección que tiene cosas para todos los gustos para todas las edades para todos los intereses y además con grandes autoras y autores tanto contemporáneos como ya estos que les llamamos los súper consagrados los rockstars de la literatura pues de verdad los invitamos y si no se acercan a la colección popular no importa lo importante es que se acerquen a la lectura porque la lectura nos ennoblece nos sensibiliza y nos cultiva y bueno pues yo por mi parte simplemente reitero el agradecimiento a la Brigada para Leer en Libertad por darnos la oportunidad de compartir con ustedes estas lecturas que a nosotros en lo personal nos han cautivado muchas gracias a todas y a todos no sé si alguien quiere hacer algo gracias a todos la atención y a la la